Bueno, buenos días, feliz lunes para todos y bueno, feliz lunes de vacaciones para mi reina que está con su desayuno, por supuesto, tostaditas, mermeladas, manteca. ¿Qué más para decir hoy un lunes de vacaciones? Que todos los niños que tengan vacaciones pasen bien, aunque no creo que lo estén mirando, pero está. Feliz lunes para todos de vacaciones. Chau. Feliz.